Hola a todo el mundo, gente, bienvenidos a un nuevo vídeo que también lo vamos a ver con la pantalla y mira aquí tengo la skin de demon yo sé que a ustedes les gusta ahí está el puente que hicimos en un nuevo vídeo que no me dieron fallar, a verlo me recomiendo y los tres de hierro y el puente que hicimos en un nuevo vídeo y ahora también le puso y aquí tengo que recolectar y aquí tengo que recolectar a 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